¡Hola, mi hija! ¡Niaca, ñaca, ñaca! ¡Niaca, ñaca, ñaca! ¡Wow, wow, wow! ¡Ya sé! ¡Hola! ¡Ven! ¡Ven! y y hola y desde la cancha la gota de leche varios rebolos barranquilla y jorben y yo sé hola bebé hola bebé agosto 18 2021 mira cómo baila mira cómo baila que baila que mueve que baila como es para mí hola yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé ángel ambos bebis que está tan lindo mi amor eso viene viene pon 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 nene pon el leíta en el botón Pon, 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 nene, pon el leíto en el botón. Pon, 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 nene, pon el leíto en el botón. Eso. Chao, yo sé. Yo sé. Bebé. Papá. Papá. Sabemos bailar. Baila, que baila, que baila. Baila, que baila. Baila, que baila. Hey, 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 hey. Mueve, que mueve. Palma, que palma, que palma. Yo sé. Hey, 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 hey. Adiós. Mis dos hijos, Jorben y Jose. Chao.